hoy calamares a la plancha de reñinos y verduras empezamos venga voy a utilizar verduras las que tengáis yo lo que tenía pimiento verde zanahoria calzot calabacín los calamares que ya los tengo limpitos y ajo jengibre y soja venga empezamos el sofrito lo primero que voy a utilizar es el calzot que lo podéis sustituir por cebolla por puerro cebolleta cebolla tierna yo voy a utilizar las verduras que tengo la nevela así que no os preocupéis podéis utilizar las que queráis es como una versión de calamares a la plancha con verduras pero todo por dentro y con un toquecito venga empezamos el sofrito con el puerro no con el calzot en la sartén empezamos a saltearnos un poquito de calzot y dimitres me voy a cortar la zanahoria vale lo he rehogado en dos minutos añado la zanahoria fijaros no la corte es muy grande la verdura tiene que caber dentro del calamar bajaros un poquito en fuego y voy a hacer como un salteado de verduras no la voy a cocer mucho a mí la verdura me gusta muy al diente venga me pico el pimiento verde y el calabacín lo saltaremos todo bien con un poquito de sal y un poquito de pimiento vale la zanahoria lleva unos cinco minutos añadimos el pimiento verde y ahora voy a aplicar el calabacín que será la última verdura lo voy a cocer cinco minutos más el calzot llevan unos tres minutos el calzot unos cinco minutos de la zanahoria y ahora cinco minutos más con el pimiento y el último calabacín que estará también cinco minutos y listo vale ya lo último el calabacín ya le he puesto un poquito de sal y de pimienta si le queréis poner alguna especie se la podéis poner que le podría quedar bien yo no se lo voy a poner pero por ejemplo le podéis poner un poquito de comino de curry para darle un toque yo la quiero hacer muy natural salteado de verduras con sal y pimienta y nada más y si se fijáis muy poco aceite venga esto en seis minutitos lo tenemos vale ya tengo la verdura fijaros el color lo que os he dicho antes está al dente al dente porque luego va dentro del calamar y en la plancha está muy caliente y no creo que lo puedo hacer ahora mismo porque esto está que arde pero voy a probar y nos cogemos el calabacín lo abrimos y dentro vamos a rellenarlo así venga con las verduras así voy volando la cuchara es la primera vez que lo hago yo iba a hacer un calamar a la plancha con verduras así salteado como un wok pero luego he pensado bueno pues voy a probar tiene que estar bueno no sabes es lo más entretenido eh quizás con una cuchara de café la haría mejor pero bueno o una manga pastelera haces pop y para adentro también pero como está muy caliente es más complicado bueno y relleno ahora sí vale ya lo tengo relleno veis y ahora voy a poner un palillito aquí para que se me avance que yo no encontraba palillos y cogí unas bolsitas que tenía por ahí y voy a hacer como el que cose dejar un poquito de espacio porque luego el calamar como encoge un poquito si lo ponéis muy lleno va a explotar así que hay que ponerlo fijaros así vale fijaros veis así me han quedado venga ahora me preparo la sartén con un palillo de aceite y vamos a marcarlos a la plancha vale ya en la sartén con un poquito de aceite y me voy a hacer los calamaris por los dos lados que queden así como hechos a la plancha de acuerdo y ahora y mientras vamos a preparar la salsa y ahora que voy a hacer en un bol me voy a rayar ajo y jengibre y lo voy a mezclar con con soja lo voy a hacer picado voy a rayar el ajo y el jengibre que ya lo tengo pelado y tendréis que congelarlo para que se vaya super bien de acuerdo vamos a hacer una tacharita así veis ajo jengibre y salsa de soja lo mezclamos bien y tenemos un pequito de agua un pelín de agua listo así vamos a ver cómo está los palamares huele que huele vale les he dado la vuelta que pintaza y ahora añadimos esta mezcla que hemos hecho de ajo soja y jengibre y vamos a removerlos un pelín y esto tendremos ya listo nada bueno es que huele vaya invento madre mía y listo emplatados fijaros que pintaza con esta salsita los calamares venga que lo abro y os lo enseño pero esto ya habéis visto que es tan fácil que como no lo hagáis os lo perdéis las pruebas lleven y listo en este momento que se va a tener la vida que sufrido que sufrido que sufrido